Música Yeeeeee Pex Iron sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Esta vez empezamos con las reviews de los Toti Y claro que si gente necesitamos ponernos, actualizarnos en cuanto a contenido de mi canal y demás Creo que esta primera review va a ser para ello Vamos a actualizar, vamos a empezar a hacer reviews de los jugadores Toti Ya sea jugadores Toti interesantes o iconos eventos Así que si tienes alguno puedes suscribirme a mis redes sociales que las estaré dejando el link en la descripción A cualquiera de ellas, Instagram, Twitter, amigo, por último Discord Así que sin más, vamos a empezar, una vez más agradecerle a mi amigo Antonio Fiel, suscriptor y seguidor Por haberme prestado su cuenta, una vez más Tiene GRL 129, su cuenta es Barcelona Ranqueamos ayer, les perdimos un toque de copas Pero las vamos a volver a recuperar, vaya el aire un cojo siempre Aquí está jugando con una 4-2-3-1 amplia Cabe aclarar, yo la review la grabé, la hice con la 4-3-3 contención y la 4-3-3 ataque u ofensiva Aquí la review también cabe aclarar, la grabé con 20 renguitos a Vinicius Junior No le grabé con más porque aún no se decidía si Vinicius Junior o Mbappé Top del Mundial Tienen el mismo GRL si no estoy mal Entonces, de ahí creo que ya se decantó mi amigo Antonio después de haber visto la review en stream Que claro que sí, si quieres seguirme puedes seguirme en Twitch Estaré dejando los links en la descripción Y me ayudas mucho dejando tu potente y sabroso like antes de entrar como tal a la review Y un buen comentario antes de la review Y después quiero ver otro comentario después de la review ¿Qué tal te ha parecido el señor Vinicius Junior? Bueno, con 30 renguitos ya llega a 187 de ritmo, 178 en regates, 162 en tiros, 141 en pases Tal vez lo que flojea es el físico Tiene 5 y 5 de pie malo Tiene la resistencia normalita, decente creo yo para un extremo izquierdo Tiene 5 de filigranas Tiene el refuerzo de habilidad de velocidad Vaya, que me trago Le aporta velocidad de sprint, regates, centros, efecto y finalización Tiene muy buena aceleración, velocidad, finalización, potencia de tiro, tiro lejano Lo que me sorprendió de esta carta es que tiene muy buena visión para hacer un extremo izquierdo No he visto extremos izquierdos con mucha visión Le aporta mucho su equilibrio Tal vez en fuerza la cajetea como le llamo yo Pero creo que su equilibrio tal vez le compensa un poquito Ya estaremos dando más opiniones acerca de Vinicius Junior dentro de su review como tal El trabajo de ataque tiene alto y el trabajo de defensa tiene medio Así que te va a ayudar a recuperar uno que otro baloncito Eso creo que también te puede aportar Hace la filigrana de arcoiris Tiene el rasgo de regateador veloz que creo que se le va a notar mucho Y eso le aporta mucho a la carta en la review Tiene rasgo de estilo y tirador de fuera de juego amigos Sin más, espero te estés quedando hasta el final del video Y debes de quedarte porque debes de ver toda la review completa del señor Vinicius Junior Así que vámonos sin más cachondeo, sin más alargue del video Vamos a ver los mejores clips, las mejores jugaditas, mejores regates y mejores goles con el señor Vinicius Junior Y los comentarios que tengo que decirte acerca de la carta Y si me convence o no me convence lo bueno y lo malo y todo lo demás Vamos a desmenuzar en sí a la carta que para eso veniste a este video Así que sin más amigos pasamos a los video clips Empezamos esta review regateando lo que más sabe hacer Vinicius Junior Es una carta que me ha encantado, mira como se va fácilmente Es una carta que patina a primeros rasgos, a primeras impresiones Creo que es de esas cartas que es muy desequilibrante por la banda Por su agilidad, por su regate No por el físico pero como te digo por velocidad de regate se te va a ir Es de los jugadores que yo digo o los denomino como que patinan Me parece un extremo muy llamado o tomado a tomar en cuenta Vaya que me lagué en la review Pero bueno aquí otra jugadita con Vinicius Junior Nos intentamos ir por la banda Lo que me gusta de Vinicius Junior es que está muy atento a marcar siempre la diagonal Que me gusta en los extremos Sabe cómo interiorizar para filtrar pases, para dar asistencias, para hacer goles Incluso hay muchos goles que lo vas a ver casi posicionado como un delantero Creo que un extremo debe de ir entrando Golcito de Vinicius Entonces eso te estaba diciendo amigo Con este gol de Vinicius te demuestro Que amigo es fácil hacer los goles con Vinicius en serio Tal vez lo que te digo el aspecto que no me termina de convencer puede ser su físico Porque en equilibrio no lo votan muy fácil Pero es su fuerza amigo Su fuerza más en concreto creo que no me convence mucho al señor Vinicius Junior Pero bueno espero te esté agradando la review amigo Espero estés compartiendo este video Te aporte mucho y otro golcito con Vinicius No me cansé de hacer goles y regates con Vinicius Es de las cartas que personalmente se adaptan a mi estilo de juego Porque aporta velocidad, desequilibrio, regate y buena finalización En cuanto a la carta mira aquí hicimos el arco iris Su arco iris es de los pocos arco iris que te puedo decir que me han apropiado Me han gustado Me he hecho fanático de ese arco iris de Vinicius No admiro mucho el arco iris No soy muy bueno roteando con el arco iris Sinceramente muy pocas cartas como que se me facilitan regatear con el arco iris Y esta es una de ellas amigo Mira yo el más cojo amigo Me considero el más cojo en cuanto a rank Pude hacer y sacar esta review preciosa Haciendo muchos regates, cambios de banda, magos de tiro abierto El arco iris me fascinó en esa parte, en ese aspecto de Vinicius Aquí como te das cuenta el equilibrio es muy bueno amigo Pero el tema lo que queda de ver es la fuerza Porque en sí lo que compone el físico es la fuerza y el equilibrio Tiene muy buen equilibrio Si le pusieran un toquecito más de fuerza amigo Sería una barbaridad Sería más explosivo de lo que ya es Por esa banda Honestamente entra en el top 3 de mejores extremos izquierdos Que te puede estar dando a conocer O te puede estar recomendando honestamente Porque no me cansé de hacer goles De dar asistencias Vamos a ver jugaditas que tal vez no terminan en gol Pero mira un cambio de banda y tiro colocado Y casi amigo, casi gol, casi gol Mira el trabajo de Vinicius Debes de verlo Empieza desde mitad de cancha más o menos Nos vamos ahí Mira amigo por velocidad, aceleración y todo se va Se va muy fácilmente Vinicius Y mira gola sobre Vinicius Jr. A mí honestamente me pregunta ¿Vale la pena fichar esta carta? Yo creo que es un extremo izquierdo muy a tomar en cuenta Creo que en el único aspecto con la carta que voy a comparar Que es directamente un rival Porque juegan por la misma banda y demás Es Mbappé del top del mundial Otro gol con Vinicius Y me parece que sí le hace competencia Porque le gana en velocidad Le gana a regatear Mbappé lo siento a veces Un toque tosco a la hora de regatear Este Vinicius no se te va a hacer para nada Tosco va a regatear muy pero muy bien O sea de una manera abismal Una manera muy magnífica Literalmente con él aplicas la samba El jogo bonito que lo caracteriza Vaya por ser brasileño Pero bueno amigo Espero me estén entendiendo Y espero me haga acoplar a su formato A su estilo de juego A las explicaciones debidas que les estoy dando Soy muy claro, muy conciso Velocidad tiene, regate tiene, agilidad tiene Tiene ese hack trick Que tal vez si no Si andas buscando en un extremo izquierdo Pues encontraste a Vinicius Jr Amigo me está gustando grabar esta review En serio si te está agradando a ti también Mirar la review me ayudas mucho Reventando este video con pulgares arriba También puedes irme a seguir en mi canal de Twitch También puedes irme a seguir en TikTok En todas las redes me encuentras como Ironhorch Bueno amigo Es una review muy completa creo yo De las reviews más completas Que le he dedicado tiempo, esfuerzo y todo A Vinicius Jr. me pareció un extremo izquierdo Que entre en el top 3 Sin lugar a dudas, sin discusión alguna El único pero es su físico nada más Si regateas, jugueteas y todo lo demás Con un extremo Y solo asistes Y también haces goles Es bueno para hacer goles Pero ya te digo es muy bueno para irse por banda Y para interiorizar y hacer goles Mira aquí está Vinicius Jr. gira Gola amigo con el cambio de banda matador Sin más amigo espero te haya agradado la review Muchísimas gracias por el apoyo que está dando al video Y ya A ver bueno gente Terminando la review Creo que los comentarios finales Que le puedo dar a esta carta Como calificación antes de todo Creo que le daría un 8-5 8-5 fluctuando a 9 Creo que me parece un extremo izquierdo muy bueno A ver bueno en qué sentido En que es muy desequilibrante por su banda Hace muy bien las diagonales Pica muy bien al espacio Creo que eso ya les expliqué En las jugaditas y goles de Vinicius Jr. Otra cosa que me aclaró Y me llamó mucho la atención Fue el regate de su arcoiris Que ya viene por defecto en la carta Me encantó ese regate Por ese tema le doy 8-5 ¿Por qué tema más le doy 8-5? Porque no me convence mucho el tema de físico Creo que la fuerza sí flojea un toque No es de los extremos como Neymar Que es muy ágil pero se bota Literalmente Este Vinny aguanta un toque más Pero amigo para en comparación a Mbappé Del top del mundial Que creo que es su máximo rival A vencer el día de ahora O compararlo directamente Creo que queda de ver en cuanto a físico De ahí en regate Velocidad creo que es más que Mbappé Eso es muy obvio Se le va muy fácil a Mbappé Creo que por eso le doy un 8-5 Espero te haya agradado la review Me ayudas dejando un like Compartiendo el video Suscribiéndote Activando la campanita Notificaciones que me ayudas un montón Estamos cerca de los mil suscriptores Y anuncio claro amigo Aviso importante en el canal Si llegamos a mil suscriptores Sorteamos pases estelares Así que amigo Vente Únete a la humilde comunidad Del Iron Hors A la Iron Neta Así que bueno amigo Sin más Espero te haya agradado la review Espero te haya aportado A tu decisión Espero te haya ayudado A informarte más Sobre esta carta de Vinicius Junior Ya que puede haber Muchas opiniones dispersas No jugamos al mismo estilo de juego Varios creadores de contenido Así que espero Te adapte Se adapte Más bien esta carta De Vinicius Junior A tu estilo de juego Y la puedas switchar Y si no es así Pues ni modo amigo Seguiré trayendo reviews De más extremos izquierdos Y más jugadores del Toti Así que sin más Yo me despido gente Hasta un próximo video Y bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!